bueno así que han terminado los muchachos ya se fueron todos quedamos contentos calidad ya pues acá se va se van a empezar a hacer estos aquí se va a empezar a construir la casa de kelvin en este lugar bueno a ver qué va a pasar con kelvin el pues está muy contento motivado porque tiene donde hacer su casita ya se fue el camión se fue el camioncito así que así que no se lo quisieron llevar los muchachos va bien pero yo lo quise usted usted no es no es fácil va venite para acá kelvin yo ando en horas de trabajo todavía es cierto muy bien claro que si gente eso kelvin felicidades gracias tío por fin vamos a tener un lugar donde vivir tranquilo y contento verdad cata lo felicita también a la vez si a la vez no tío y por qué no porque en primer lugar mire pues tío él se hubiera puesto a pensar ya que él tenía su dinerito y hubiera pensado muy bien como lo dije en otro vídeo a lo mejor hubiera comprado láminas que se le hacía más favorable a la hora de que él ya no quiera estar aquí se puede llevar las láminas pero cómo se puede llevar el club cómo se pone a pensar el kelvin que va a construir aquí si si el terreno no es de él es cierto pero como decimos va el dinero no es no es de nosotros y él ya está bastante grande también para pensar lo que hace es cierto lo que dice usted tío pues yo lo único que digo de que al día que la calle se pone brazos lo va a mandar la droga y no creo que voy a construir aquí porque va a construir de aquí que le importa es que le estoy diciendo que se le hacía más favorable en comprar láminas y hacer más grande la casa le estoy diciendo a la hora de que él ya no pueda vivir aquí ya puede sacar las láminas le estoy diciendo yo a él casa de lámina pero si en casa de lámina vive él ahí en casa lámina esto es lo que no quiere él porque mucho calor dice cambio así en casa de blog pues perfecto porque le puede poner aire acondicionado el día que él quiera y no son ni caros los aires acondicionados y ya es cuestión de él ahí sí que ni a usted ni al tío ni a michael ni a nadie le importa si él está construyendo o no ya es cuestión de él pero ahí sí que obligado tampoco está haciendo él porque aquí nadie se le está obligando a que él construya no yo lo hice porque yo quería construir aquí y nadie me está obligando tal vez ustedes miran porque como yo peleaba mucho con marvin o sea peleábamos mucho discutíamos mucho y marvin le fue pero al contrario con kelvin no peleamos con kelvin es al contrario él sale yo no le digo nada yo salgo él no me dice nada y si hay trabajo los dos juntos nos vamos a trabajar allá y entre los dos ponemos comida ponemos para comida hacemos comida entre los dos y con marvin no con marvin sólo era alegar y alegar entonces así llevándonos bien como se va a ir kelvin o sea de que tienen de estar viviendo aquí o sea ni un mes pero imagínese que con marvin tampoco teníamos ni un mes y ya estábamos en pleito ya ya estábamos en pleito con marvin cambio con él no de repente como dijo el tío vendió y de repente y pues si así dios lo quiere va nos casamos verdad kelvin pues sí bueno ahí sí ojalá que que la pasen bien no nosotros un consejito porque ya ve que todavía está a tiempo todavía no van este empezaba a sanjear nada todavía después para que diga que él porque no me dijeron o algo así verdad usted de repente otra de las cosas tío imagínese donde va a ir a construir kelvin si no tiene terreno no tiene a donde más usted cree que otra persona va a venir y le va a decir construir mi terreno no yo le dije va porque él platicó conmigo y le dije vaya está bueno y el día que usted quiera irse ese día que usted quiera irse dinero no le voy a dar porque yo no tengo dinero para pagar el material a él pero lo que así como le decía si él sale enojado conmigo pues puede venir a arrancar meter maquinaria y arrancar la casa lo que es la casa ahora sí si él lo quiere dejar y en agradecimiento por haberle dado yo por compartir con él pues la puede dejar yo feliz me pongo completo la verdad saber qué le pasa aquí al bien porque igual michael le ofreció el terreno que tiene y lo único que ya no hay agua no hay luz no hay nada por el momento pero ya imagínese aquí no pagamos luz aquí hay agua hasta para tirar porque yo y me pongo a tirar el agua así de porque si se da cuenta mucho polvo me debía mucho polvo ahora no he regado ya ya tengo no regar ya tengo la manguera pero aquí no se paga agua no se paga la luz aquí los pozos están solo de meter el motor si se va la luz mete el motor en los pozos uno y ya tiene agua y aquí dios que el bien sabe que está favorable aquí porque aquí no igual con la comida hay hierbitas hay hay yuca y hay dios solo de cortar hay coco hay paterna hay hay mango hay plata hay platanera y de todo hay aquí mujer a la par mujer una galana no pues de galana tampoco va pero el igual como estoy diciendo va aquí lo tiene casi todo kelvin en la mano no lo está comprando se está ahorrando y así como pues muy bien elba lo felicito porque dijo mal que ya no toma y pensó en comprar el material este yo también lo felicitamos pues por lo que él está pensando va en un buen futuro si la verdad que si como le digo no estamos en contra de él va pero lo que le estaban diciendo que mejor hubiera hecho eso pero si ustedes dicen que está bien pues ojalá que todo así como ustedes han estado viviendo pues siga lo de ustedes va porque primero dios que sí y como ese fue mi decisión que el diablo ahí anda coleándolo a uno dijo ratito menos se le mete a uno dijo y adiós kelvin pero dios quiera que no verdad kelvin y como aquí no le dice nada nadie le dice nada a él aquí él puede entrar y salir la hora que él quiera además que nosotros con la carina dicen entrar que lo único que yo no puedo hacer es traer otra mujer para acá ni yo tampoco ni yo tampoco ni hacer cochinadas ahí en la casa nueva si uno quiere pues a la casa de lámina ve creo que va a quedar esa casa en la casa ahí sí porque la casa esa no la vamos a estar salando haciendo cochinadas se puede caer pero tal vez va a estar más cómodo de repente van a cambiar de opinión con el tiempo siempre que miren la lámina hace mucho calor si y bulla peor si no se topa ahí el codo o algo así no porque si topa la cama está cerca la cama de la lámina si pero si está retirada la ponen puro en medio no solo se va a oír el somatón que se ve del otro lado jajaja ay que tema de ingrato bueno que bueno usted que bueno Kelvin que que estés ahí ayudando la carina vaya que necesita una persona que le eche la mano que caminen de acuerdo va usted para ella poder seguir adelante va usted en lo que le voy a ayudar yo tío a él lo voy a apoyar yo va es en la mano de obra ah la mano de obra en eso si yo le dije a él de que lo voy a apoyar de que yo voy a pagar la mano de obra ay 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 para modo de que usted también este contribuya algo en la casa también si cabal no y otras las cosas como Luis el papá de las nenas pues este dijo de que él la venía a hacer como ayer que yo le conté a mi hermano donde podía bajar si podía bajar en el callejón la arena verdad para más espacio mi hermano me dijo de que si ahí estaba Luis donde mi hermano y escuchó y dijo me preguntó de que quien iba a construir y le dije yo verdad de que nadie que no sabíamos todavía si 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 y me dijo si quiere yo le echo la mano me dijo no le voy a cobrar nada me dijo yo le echo la mano vaya esta viene entonces estamos de que él va a venir a construir ah no que bueno y va a tener más cerca a los niños también verdad usted si cabal él va a estar trabajando y aparte de estar trabajando va a tener a sus hijas cerca si cabal no muy buena idea usted y Luis puede trabajar bien porque ya ha visto las grandes casonas que ha levantado si allá enfrente de que de donde venden cajas de muertos ajá ahí estuvo él creo que de encargado levantaron una gran casona usted sí él puede aprendió cuando se juntó conmigo pues no no podía bien bien sino que entró de ayudante y ahora ya es albañil ya carga a su gente ya él él es albañil ahora y ahora es como un administrador porque él anda le le da todas las cosas los albañiles sí 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 no pues está bien ustedes que inviten a inviten no que le den chance a Luis pues él se ofreció y pues ni modo pues sí ya que alguien se ofrece ni modo hay que entrarle le da ustedes qué bueno ustedes y sólo falta la arena gente ya y después le entran con todo a la casita gente sí porque ya está ya ese poco ya de material ya con Jano se empieza a levantar ya es cierto ajá va está bien gente yo creo que nosotros nos vamos a ir Cata a Kelvin que va a hacer te vas a quedar con la carina o que va a hacer ahora acá ahí tenemos que quitar esa humildad sí como ahorita ajá yo le traje el pollo para que comiera va voy a comer y que me den tiempo voy a comer pues va coman primero pues después nos vamos a seguir trabajando porque ya ve que tenemos que seguir trabajando y ya ve que el otro día tuvimos la discusión fuerte aquí también y no hicimos nada tenemos que reponer ese día todavía pero ahí si es cosa de ustedes ya ahí si ya no es cosa de nosotros por su culpa porque usted no me dejó usted no me dejó usted no me dejó no me dejó este que me llevara el teléfono y cómo y cómo que puchica mejor calla hubiera dejado le he dicho Kelvin a ver que ni le voy a dar de comer vamos que le queden ellos ahí ahí esperan a Kelvin ahí ve chelo pues bañenlo vamos y lo esperamos allá en una noche no 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 este nos dejas ah vamos a sacar la moto ya lo tenemos adentro nos deja esperar un poco Kelvin aquí en su casa ahí en la esquina no sea así pues Kari ya vio que ya vio que es mala conmigo y cuando necesita del tío y me anda llamando yo le dije que ya no que ya no me dejaba tocar de usted yo te voy a sacar la moto yo te voy a sacar la moto Kata vamos sáqueme la moto no vamos a ir allá vamos a esperar queremos echar una coca allá en la tienda vamos le pilla que es Kelvin puro bien bien inflado se siente no sé que todavía lo espera que mire como él no ha dicho que él tiene su moto para que se vaya que no se alcance ahora usted tiene el teléfono Kata él piensa que que la Karina lo hace solo porque acá le has trabajado tal vez yo ya no voy a estar con ustedes pero nos dudo mucho que Kelvin vaya a tardar aquí tanto como él y Natalina tienen su cara aquí si Kelvin es que así me hizo es tan grande dijo que tiene DPI es cierto puede manejarse va mire tío aquí nadie puede nadie no se ha aprendido pero todo se aprende arranque pues quiero ver ahí primeramente a Dios le van a mandar parado en su moto ya sabe usted el leje y maneje todo esto ya jajaja dale una vuelta llave y regreso por aquí a ver si puede van a ver como se va a ir a caer la Kata al día de hoy gente eh 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 cuidado Kata cuidado Kata muere Kata jajaja jajaja vamos a ver si es cierto que puede manejar la Kata allá va la vuelta allá viene ya se cayó 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 jajaja jajaja es cierto bueno si puede manejar la Kata si puede manejar la Kata es una es una ay monejando Kata jajaja mira que gran arrastrón me voy jajaja bueno gente así que dejamos este videito por acá Kata ya menos se mataba pero bueno jajaja ahí que se quede gente es que el tío cosa pone ahí nos vemos en otro nuevo video gente bien mira que todo a ese labyas ¡Gracias!